¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué es la menstruación? ¿Por qué las mujeres lo ocultamos? ¿Por qué algunos reaccionan con asco o indiferencia al hablar de este tema? Son algunas de las interrogantes que nos surgieron y quisimos comenzar una investigación que nos permitiera responder esas preguntas. El objetivo de nuestra investigación era reconocer qué saben los niños acerca de la menstruación y presentar una propuesta para modificar esas creencias. Decidimos crear una pregunta de investigación que guiara nuestro trabajo. Dicha pregunta es, ¿cómo son las concepciones que poseen los niños y niñas de sexto básico acerca de la menstruación y el manejo de este tema? Para recopilar la información, decidimos crear una encuesta con 26 preguntas que nos permitiera extraer datos sobre lo que saben los niños y niñas. La muestra corresponde a los niños y niñas de sexto básicos. Codegua y San Francisco de Mostazal. La encuesta fue realizada de manera online, con pruebo consentimiento de los participantes, la cual se envió por mail la semana del 23 al 27 de noviembre. En nuestra investigación, quisimos averiguar qué sensaciones les provoca a los estudiantes de sexto básico la menstruación. Como podemos observar en el gráfico que aparece en la imagen, el 57,89% menciona que le produce curiosidad. Es decir, que a los niños y niñas que respondieron esta encuesta les interesa y además quieren saber más información sobre este tema. Por lo tanto, consideramos que es importante que se generen los espacios para informar sobre menstruación. En segundo lugar, los encuestados con un 15,79% indicaron que les provoca miedo. Identificamos que el miedo es una emoción válida cuando algo es nuevo y desconocido. Por lo tanto, resulta fundamental anticipar a las personas en estos procesos, sobre todo en los cambios que se vivencian en la pubertad. Como segunda temática, quisimos indagar sobre las creencias y mitos que existen en torno a la menstruación. Hay mujeres que piensan que si viven en un grupo, sus procesos menstruales se sincronizan. O que las mujeres, mientras estamos en nuestro periodo de menstruación, no podemos hacer nuestras actividades normales porque estamos indispuestas. El siguiente gráfico circular nos muestra las respuestas de los encuestados frente a la pregunta ¿La menstruación se vive igual en todas las culturas? El 36,84% no está de acuerdo ni en desacuerdo. Existe muy poca información con respecto a la menstruación en otras culturas. Sabemos que en Chile, las mujeres debemos comprar nuestros productos de higiene mensual. Y en general, es una semana compleja, ya que muchas de nosotras lo perciben como algo negativo. En cambio, en la cosmovisión mapuche, las mujeres creen que la sangre de la menstruación es un evento que se debería celebrar, ya que trae buenas noticias. No se puede concebir la menstruación de la misma manera en Escocia, donde luchan por la igualdad de género y regalan a todas las mujeres del país toallas higiénicas. Mientras que en India, las mujeres no tienen acceso a productos de higiene mensual. Este proceso es castigado, ya que quienes viven en estos lugares deben dejar de educarse y comenzar a pensar en una vida doméstica. Creemos que la forma en la que se vive la menstruación en cada lugar del mundo depende de la cultura, pero en todos los lugares se concibe de una manera diferente. Hicimos averiguar cuáles eran los productos menstruales más conocidos por nuestros encuestados. Y por amplia mayoría, las toallas higiénicas superan a todas las demás opciones con un 94,4%. En este último tiempo, se ha demostrado que hay productos de higiene menstrual que son más conscientes con el medio ambiente que las toallas higiénicas. No contaminan y se pueden reutilizar en un mismo ciclo. Creemos que es necesario que se brinde la información necesaria para que las mujeres podamos escoger el producto de higiene menstrual que sea más consciente con el medio ambiente y a la vez cuide nuestro cuerpo. Sabemos que muchas veces las toallas higiénicas provocan alergias o irritaciones. Además, pensamos que es fundamental que exista un mayor acceso a diferentes productos de higiene menstrual. Un ratito y para todas. Al preguntar a nuestros encuestados cuál ha sido el medio para recibir información sobre la menstruación, los padres o la familia siguen siendo la principal fuente de información. En segundo lugar, aparece el colegio. Creemos que la información que se entregue en estos lugares es fundamental para nuestra formación y lo que aprendamos sobre educación sexual. Por eso, es importante que en estos dos espacios se entregue una buena información en espacios seguros, confiados y donde las personas que reciban la información se sientan cómodos y libres de hacer nuevas preguntas. Comprando la información anterior con este gráfico, al preguntar a los estudiantes cuáles creen que son los espacios donde se debería hablar, de menstruación nuevamente creen que deberían ser la familia y la escuela. Además, hay un pozo que piensa que en redes sociales y la televisión, como espacios informativos. Tenemos varios comentarios de nuestros encuestados que mencionan que les gustaría que las familias no sintieran vergüenza sobre estos temas, ya que es algo totalmente normal. Al realizar nuestra investigación y visualizar los resultados, reconocemos que la mayoría de los estudiantes expresan que sienten curiosidad sobre el tema de la menstruación. Les gustaría conocer más detalles sobre los cambios físicos y psicológicos y cómo mantener una higiene menstrual durante ese periodo. Asimismo, creen que la información que manejan sobre la menstruación no es adecuada y que les gustaría que fuese más completa y cercana a sus necesidades. Entonces, creemos que es fundamental que desde la infancia se abran los espacios del diálogo para que los temas vinculados con la educación sexual se aborden en las familias y las escuelas. Como veíamos en los gráficos, los niños y niñas de nuestro colegio creen que los principales espacios para hablar sobre la menstruación son las familias y la escuela. Varios comentarios expresaron que faltan los espacios en el colegio para hablar libremente sobre este y otros temas en un espacio seguro y de confianza. Los encuestados mencionan que es necesario crear talleres, charlas y diálogos que sean informativos, pero también donde puedan contar sus propias experiencias sin miedo a que los usen. Sabemos que las familias y el colegio enfrentan un gran desafío, pero creemos que es necesario que se entreguen las herramientas para que todos los niños y niñas y jóvenes aprendamos y sepamos cómo resolver situaciones que nos ocurren día a día con nuestro propio cuerpo. Las proyecciones de nuestra investigación para los próximos años es contribuir con los resultados y así aportar con nuevos conocimientos a nuestros compañeros, compañeras, profesores y asistentes de la educación. Queremos generar espacios informativos en los cuales se hable abiertamente sobre menstruación y sobre otros temas vinculados a educación sexual. Nos gustaría que nuestra academia científica tuviese continuidad para el próximo año para poder realizar el mismo estudio con nuevas generaciones y así invitar a participar a aquellas estudiantes que por temas de pandemia no pudieron participar. Finalmente, nos gustaría crear un plan de educación sexual que articulara la participación de profesores, estudiantes, padres y apoderados para así crear instancias de reflexión y participación muy necesarias para todos. Queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible esta investigación científica, en especial al Colegio Pugara, por darnos el espacio y el apoyo para generar conocimiento desde la ciencia. APAR Explora por su constante acompañamiento y confianza tanto en este proyecto como en la Semana de la Ciencia que se celebró en noviembre. Y un agradecimiento muy especial a nuestra asesora científica María Antonieta Rojas por su compromiso, su profesionalismo, su entrega y su cariño hacia nosotras. Esperamos seguir trabajando para informar a nuestra comunidad, investigando y acercando la ciencia a todos nuestros compañeros y compañeras. Muchas gracias.